¡Ate que pinte el bajón! ¡Habilitaron tu tindón! ¡Wachita! ¡Wachita! ¡Con la mano sin parar! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wachita! ¡Mira! Otra vez me corriendo, de la tazón de nervios Porque se intenta en el barrio, que tromba en el pecho, en el cuerpo de bichos Que me la paso luchando, la rapa del sudigón Dime todos los días, llamando y llevando papas a pitar Y el fin que se manda, con la pepa y la pepa Regatamos de casa, un par de bebidas, no nos vamos de pena Entramos al baile, y empezamos a quitar Porque nos compran la taza, para andar en lo que va a dar sin parar ¡No le quitas! ¡Vamos baterías! ¡Ey! 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 Quiero ver los pibes, quiero ver las pibas Quiero ver a todos con las manos para arriba Todos se quitan y se hacen de control En la NASA la pongo yo En la NASA la pongo yo ¡Eso es! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Eso es! ¡Tina, tina, tina, tina! En la NASA la pongo yo Quiero ver a los pibes, quiero ver a las pibas Quiero ver a todos con las manos para arriba Todos aquí están los que se hacen el control En la NASA la Pococha En la NASA la Pococha Gracias por ver el video